cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma normas básicas de relaciones humanas cuando hable con alguien préstele realmente atención hable con seguridad y calma sin alzar la voz huya de la chismografía y no se mezcle en asuntos privados y personales evite discusiones manténgase sereno aunque lo provoquen muy bien encontré un artículo que debe dejarnos algunas enseñanzas ser millonario definitivamente no es sinónimo de ser derrochador de hecho algunos millonarios se niegan a gastar su dinero en ciertos artículos cnbc ha compilado algunos de esos peculiares hábitos lebron james el ya legendario atleta de la nba tiene una pasión su colección de autos a pesar de ser multimillonario y el jugador mejor pagado de la liga james apaga el rooming de datos de su teléfono para evitar cargos adicionales se niega a comprar aplicaciones móviles y usa la versión gratuita de pandora con comerciales lebron james fue muy pobre en su infancia en akron ohio y aún así recibió algunas lecciones financieras que sigue aplicando ahora mis tíos siempre me enseñaron cómo tener una cuenta de ahorros dijo en una conversación con un programa y una plataforma digital que él y maverick carter lanzaron en el 2014 me daban un dólar y ellos me decían escucha sobrino ve a gastar 35 centavos y quédate con los otros 65 y los ahorras o si me daban dos dólares decían sigue y gasta un dólar pero esconde el otro dólar hay otra persona que se llama ya y el eno el ex presentador de tunay show ya y el eno es conocido por su hobby de comprar y recoger autos pero detesta ir a las tiendas de ropa simplemente no estoy interesado en la ropa aseguró a la cnbc para mí parece una completa pérdida de dinero sólo quiero tener suficiente ropa para cubrir legalmente qué partes tengo que cubrir leno atribuye a sus padres quienes vivieron durante la depresión de 1929 su filosofía financiera conservadora simplemente me asustaron diciendo debes ahorrar cada centavo y me alegro que lo hicieran de hecho leno aún no ha gastado un centavo de su salario por tunay show lo tiene ahorrado grahan stefan grahan stefans que gana hasta 220 mil dólares al mes gracias a youtube se niega a comprar café en la calle creo que el precio del café en starbucks o coffee bean y en muchos de esos lugares es absolutamente ridículo así que lo hago en casa por 20 centavos le confesó a la cnbc make it a propósito de de esto agrega este entrevistado él compra su café en smart and final donde puede obtener una bolsa grande por la mitad de precio de otras tiendas de comestibles dice y tampoco gasta mucho dinero en ropa la ropa de diseñador es una de esas cosas en las que nunca gastaré mi dinero. Simplemente no veo el punto de gastar 700 dólares en unos zapatos Gucci cuando podrías ir Aldo o M&M o H&M y obtener zapatos muy similares por una centésima parte del precio. Sí, esto está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo. La inmensa mayoría de las fábricas que producían excelentes artículos en Colombia comenzaron a traer de China o de otros países por allá lejanos unos productos de una pésima calidad. Yo hace unos días hablé con un zapatero quien me contó que están llegándole zapatos con cuatro posturas. Yo he comprado camisas de 120 mil pesos o las compraba en un almacén donde siempre compré mi ropa, no digo cuál es. Es una cadena que tiene almacenes por todas partes que pasó de la industria colombiana a importar de China y una camisa en la tercera postura ya está dañada y cuestan 100, 110, 120, 130 mil pesos. Los vestidos en la tercera lavada están descolorizados. Si es un vestido azul termina siendo morado y si es negro termina siendo como azul con las olas lavadas. Y a propósito de lo que dice este señor del café, sí hay sitios donde un café le cobran a ustedes 6 mil pesos. En una oportunidad yo estuve en un sitio, no era un centro comercial importante, en un sitio. Y entré a uno de estos sitios de café como reconocidos y famosos. Bueno, voy a decir cuál se llama Oma. Oígame, pedí un tinto y una agua aromática a 11 mil pesos. Imagínense ustedes un tinto y una agua aromática a 11 mil pesos. Con 11 mil pesos en la casa una persona hace tinto para cuatro meses. Ahora llegó una nueva firma, tengo entendido que es una franquicia que se llama Tostado, donde un tinto vale mil pesos y es muy bueno. Y de esa manera está afectando mucho a esas otras firmas que venden unas cosas a unos precios impresionantes. Es que un tinto que cueste 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos cuando un pollo cuesta 11 mil. Porque en los grandes almacenes de cadena están vendiendo pollos a 11 mil. En el éxito los venden. En Jumbo los venden. En Justo y Bueno, como se llama ese almacén, ahí los venden. Es un pollo asado que viene incluso con papa o arepa y vale 11 mil, 12 mil pesos. Y eso casi que es lo mismo que le cobran a uno por un tinto en ciertos sitios. No vale la pena realmente. No vale la pena. Cuando estamos justamente en el momento de cuidar los recursos para montar nuestros proyectos. Ya les he contado, luego de 48 años de trabajar prácticamente 16 horas diarias. A partir del año entrante voy a descansar una semana por cada mes. Y me voy a ir todas las semanas que descanse de Bogotá. Me iré para Melgar, me iré para Girardó, me iré para los llanos orientales donde hice mi último viaje, me iré para el eje cafetero, me iré a descansar y a disfrutar porque ya me lo merezco. Hay momentos de la vida en las que uno tiene que cambiar. Hay momentos de la vida, pero eso lo va haciendo la propia vida, ¿no? Sí, hay momentos en los que uno lo que es es un emprendedor impresionante y trabaja. Yo duré 48 años trabajando en empresas, comenzando por el periódico El Tiempo a los 15 años. En 48 años no he tenido un solo día de desempleo, todo lo contrario. Siempre he trabajado en dos, tres, cuatro, cinco cosas. Me quebré tres veces, perdí 500 millones de pesos. aprendí muchísimo porque, por eso dicen que no hay mejor asesor que un quebrado. Y para mí no hay fracaso, lo que hay es conocimiento y experiencias. ¿Qué plata se salvó? Ah, se salvó la plata que viajé. Conozco 40, 50 países. Estudié en Londres, estudié en Francia. En un solo año conocí como 20 países. Entonces, la plata mejor invertida es la plata que uno viaja, ¿no? Y ahora ya preparando yo diría que yo no digo que eso es como un retiro porque es que uno nunca se retira. Yo seguiré haciendo mi columna en Una Voz en el Camino hasta cuando se ha invitado a hacerla, claro está. Y seguiré escribiendo mi columna en Quién y Qué y seguiré haciendo conferencias. Pero lo que sí voy a hacer es bajarle al ritmo. Es que son 48 años. Aquí debe haber oyentes que tienen 47. Yo duré 48 años trabajando y todavía lo hago y lo hago muy intensamente. Y en este momento organizando los negocios, ¿no? Organizando unos negocitos, unas actividades que le produzcan a uno con qué vivir dignamente y feliz. Porque sí, se ha vivido de una manera intensa, de una manera vibrante. Y vamos para adelante. Y si a mí me tocara volver a nacer, volvería a vivir exactamente la vida que he vivido. Con todas las adversidades y con todas las felicidades. Pero la misma vida. Le hemos ayudado a mucha gente. Le hemos capacitado 37.000 personas en el tema de hablar en público. Escrito 12 libros. Se ganaron premios mundiales importantísimos. El Ortega y Gasset, el rey de España. Justamente cuando me gané el Ortega y Gasset me dieron en el periódico El País de España una obra de arte del maestro Eduardo Chillida, pintor y escultor. Y justamente para los negocios que en este momento estoy desarrollando voy a vender esa obra. Porque el ser humano siempre ha vendido una cosa para comprar otra. Entonces, si le interesa una obra de arte, me llama. O pregúnteme, hola Germán, ¿cuáles son los proyectos que está sacando adelante? Y yo se los cuento. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por ejemplo, yo he sostenido una teoría que dice que yo doy pedal y que mi Dios lleve el manubrio. Porque es que el que tiene que dar pedal es uno. Uno no puede dedicarse a esperar que las cosas le lluevan del cielo o de lo alto. Si uno tiene proyectos, tiene que trabajar. Por lo menos yo no conozco como otra forma. Es trabajar hasta que los proyectos salgan adelante. Entonces hay que lucharla. Hay que lucharla. Y en este momento estoy trabajando sobre dos proyectos que van a complementar lo que ya tengo. Mis máquinas que daban juegos de sala, juegos de comedor, alfombra, los carros que tengo y que alquilo. Los conferencistas que manejo, los cursos virtuales que vendo, asegurando unas cosas para vivir dignamente. Es que fueron, yo digo, 48 años en empresas. Porque yo a los 12 años, a los 11 años, yo ya vendía empanadas en la calle. A los 13 años le ayudaba a don Salvador a hacer empanadas y después yo mismo salía y las vendía. Y los sábados y domingos no hacía empanadas don Salvador, sino que vendía maní, vendía habas, vendía melcochas. Yo cuento esto en un libro mío que se llama Los días del Días. Y siempre trabajando, ¿no? Trabajando de manera honesta y de manera digna y sacando adelante los proyectos. Entonces, es como por ahí, ¿no? Es como por ahí. Óigame, ya hay otra señora que se llama Bárbara Corcoran. Bárbara Corcoran del Festival Tiveca de Nueva York. La estrella de Shark Thun, Bárbara Corcoran, solo viaja en clase económica. Nunca gastaré dinero en una clase ejecutiva o un boleto de primera clase. ¡Olvídalo! Siempre estoy en el entrenador. Simplemente no podía entender, justificar eso. Esta señora nunca viaja en primera clase y es millonaria. Y ahí está. Bueno, cada quien que haga lo que más le convenga, cada quien que venda tres vacas para comprar cinco marranos. El ser humano siempre ha vendido cosas cuando quiere desarrollar proyectos. Y eso es lícito. Y eso es válido. Y eso es bueno. Lo importante es sacar los proyectos adelante. Los proyectos adelante salen cuando se han planeado muy bien y cuando se trabaja para convertirlos en realidad. Un sueño que no se convierte en un plan específico, se convierte en un ensueño. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desea adquirir mi curso Así Se Habla en Público, audio y video, son 34 videos, me escribe y yo le digo que hay que hacer, o mi curso, El Poder Vendedor de la Atención Telefónica ABC, el servicio al cliente, actitud laboral positiva, me escribe, Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa. El Poder Vendedor de la Atención Telefónica ABC,